Perreo 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 Para la Pedra da Lima Masihi Inlegal Perreo Así Elegal En real En real Elegal En real Elegal 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 Dale ma re me, no me voy a pasar Perreo pa' la perra dale ma, ma, ma sí Perreo ri le cales ma, 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 ma , ma, 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 ma sí Venre Ilegal Venre Ilegal Venre Ilegal Venre Venre Ilegal 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 Ilegal